Que lo que es eso chapa Exclusivo para la nueva internet punto com Ay guilo te gustó mi chapa Ey Tu Chapa Me gusta la Chapa, que es una plaga Placata, 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 ay, 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 ay Menea tu chapa ya chapa, tu chapa ya chapa, tu chapa ya chapa, Ponte así, pointe así, ponte poste a posición Muevelo mami chula con tu meneo Rom, rompe que estoy activo con mi guineo Tal, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte poste posición Menela, 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 Menela Menela, 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 Menela Menela, Menela, Menela